Yo tuve un amigo, muy amigo de toda la primaria, que él jugaba fútbol y yo decía, ay, el fútbol, el fútbol, el fútbol, pero pues la verdad nunca me animaba pues por los estereotipos, por el, ay, eres niña y así. Y un día hablé con mis papás y les dije así de que, oye, me quedo a meter al fútbol y mi mamá me decía, pues, ¿qué esperas? O sea, métete y ya dije así de que, no, pues tienes razón y ya me metí y ya desde ahí he jugado siempre fútbol. Estaba corriendo el rumor así de que va a empezar una liga y entonces de que, ay, no es fake, ay, no, vamos a la liga, ay, no, qué fake, no sé qué. Yo la verdad yo no, o sea, no quería hacer pruebas, o sea, yo nunca dije, ah, voy a jugar o algo así, o sea, yo estaba pues súper contenta en donde estaba y así y pues ya estoy súper chica, tenía 16, 17 años y decía, no, pues no quiero, no quiero y en eso este, Chivas ya estaba entrenando y una amiga estaba ahí y estaba buscando menores y pues fui y ya me fui a entrenar y todo porque pues te digo que el equipo ya estaba, no hecho, pero pues ya estaba o que muchas de ellas pues no continuaron, pero ya había un equipo formado y ya llegué y pues me quedé. Pues era algo que nadie esperaba, yo creo el que Chivas fuera campeón en la primera, o sea, la primera liga, porque no habían metido como tanto como otros equipos, pero fue muy satisfactorio porque pues la verdad el sorprender a la gente y el estar, el ver los estadios llenos, el competir, el ir, el viajar, la estancia, todo eso, pues yo creo que son unas cosas que jamás las vas a olvidar y creo que pocas veces se repiten en la vida. Yo salí de Chivas y me lastimé de un tobillo y tuve trinche de tercer grado y estuve parada mucho tiempo, o sea, me afectó bastante, yo iba a firmar con otro club y me lastimé, entonces estuve parada creo que un año. Fue un poco frustrante, un poco pues desesperante el estar fuera por una lesión, pero pues yo creo que fue parte de lo que me ayudó a crecer tanto para estar aquí en el San Luis, porque pues es aprender a estar afuera y aprender a ver cosas desde otra perspectiva que no es estar adentro del campo. Dejar a mi familia, dejar mi casa, este, dejar, pues no sueños, pero pues cosas que alguien de 20 años haría. Se hace cuenta que San Luis lanza la convocatoria de que va a haber equipo juvenil y ya pues yo veo la convocatoria y yo tengo varios amigos de aquí de San Luis y ya pues todos me empiezan a mandar de que mira, no sé qué, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Y ya yo decía de que pues sí, pero pues tenía como la duda por lo de mi tobillo, decía, pues no estoy bien y así, ya íbamos a decir que ya, o sea, vete a hacer las pruebas. Y ya vine y pues estuve en las visorías y tus visorías, visorías, como en todos lados. Y al final pues quedé. Y la verdad nos llevamos muy bien, somos un equipo muy unido, de verdad demasiado unido. Este, que yo creo que pues eso hace más amena la estadía aquí, que estar fuera de casa siempre te hacen sentir cerca. Son muy buenas personas, son muy buenos entrenadores. Este, la verdad nos llevamos bien con ellos, pero pues, o sea, en lo profesional siguen siendo igual de exigentes que, que como debería de. Creo que a corto plazo yo creo que ir a una selección y yo creo que a largo plazo ir a jugar a Europa. Pues como por la, el cariño que le tengo al club ahorita, que somos familia de, el Atlético de Madrid, entonces yo creo que sería muy bonito estar allá. Creo que la verdad que luche por sus sueños, que todos los sueños es en realidad, con mucha lucha y esfuerzo, que nada es fácil en esta vida y que hay que, que no llega el mejor, sino el que, o sea, el que más, o sea, el que más garra tiene y el que más aguanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!